3, 2, 1 Escochan Yo soy Zenitsu Agatsuma Estuve a punto de convertirme en araña Pequeña Nezuko ¿Crees que me hice cazador solamente por diversión? ¡Detente! ¡Me miras como si yo fuera una especie de criatura patética y solitaria! Haré que pagues por haber arruinado mi matrimonio ¡Tonto, tonto, tonto! ¡Yo tengo que enfrentar dolor y soledad! ¡Ay, Tanjiro! ¡Muy horrible! ¡Tanjiro! ¡Ay, qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo! ¡Nezuko, allá voy! ¡Óyeme bien! ¡Por eso tengo mis brazos y piernas más cortos! ¡Te lo vijes! ¡No lo sigas! ¡No lo sigas! ¡No lo sigas! ¡Espera! ¿Por qué me miraste de esa manera? ¡No vuelvas a hacerlo! ¡No lo sigas! ¡Está muerto! ¡No lo sigas! ¡No lo sigas! ¡Sálvete! ¡No lo sigas! ¡No lo sigas! Gracias.